Nos encontramos en una de las ciudades más alucinantes de España. Declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es conocida por su espectacular muralla medieval, cuyo interior está repleto de palacios y conventos. Pero como vamos a ver, esta ciudad es mucho más que una muralla. ¡Bienvenidos a Ávila! Ávila es una ciudad del interior de España que pertenece a la Comunidad de Castilla y León y que históricamente ha sido una de las ciudades más importantes de Castilla por su ubicación. Tiene dos etapas históricas muy marcadas. La época medieval más pura, que es cuando se extiende la muralla y las 11 iglesias románicas, que apenas han tenido modificaciones. Y la segunda es el momento de máximo esplendor de la ciudad en el siglo XVI, cuando los nobles construyen todos sus palacios en el interior de la muralla. En la actualidad quedan 31 palacios de los aproximadamente 50 que llegó a haber. Y lo curioso es que todos estos palacios se construyeron en un periodo muy corto, solo en 40 años, lo que te hace ver el dinero que se manejaba en ese momento. Sus principales monumentos están en el interior de la muralla, pero curiosamente gran parte del patrimonio histórico que tiene se encuentra a extramuros. Y para empezar la visita lo que vamos a hacer es subirnos a la muralla, que es la mejor manera de ver un poco la ciudad desde lo alto y así entenderla bien. ¡Empezamos! La muralla de Ávila no es una muralla cualquiera, es la mejor conservada de toda España y una de las mejores de Europa. Os voy a dar unos datos para que os hagáis una idea de verdad lo importante que es. Es una fortaleza que tiene dos kilómetros y medio de largo, la mayor parte es visitable, tiene nueve puertas de acceso, que se abrían todas las mañanas y se cerraban por las noches. Se dice que la altura media son 12 metros, lo que pasa es que hay zonas que son más altas y otras más bajas. En la parte de más arriba de la ciudad, que era la parte plana, era la zona por la que era más fácil atacarla. Entonces ahí los muros son mucho más altos, las fortalezas son mucho más robustas. Pero en la parte baja hay otras zonas en las que lo que hay son desniveles naturales, por lo que no hacía falta hacer la muralla tan alta. ¿Pero por qué era tan alta esta muralla? ¿Era necesario? De hecho es muy curioso, pero no se tiene constancia de que hubiera ningún asedio. El objetivo de esta muralla en realidad era proteger a la gente que vivía dentro y a la gente que vivía fuera. Estaba pensada para que toda la zona de la comarca, si les atacaban, pudieran meterse en el interior y tuvieran espacio suficiente. Estaba pensada para que incluso fueran capaces de meter el ganado en el interior. Hay que entender que en la muralla en realidad apenas vivía gente en lo que es el interior. Dentro solo vivían clérigos, nobles y personas de cierto nivel social. El resto de la población vivía fuera de la muralla. Y aquí es donde entra la importancia de las puertas. Si vives aquí y tienes una muralla así de impresionante donde poder refugiarte en caso de ataque, ¿dónde te va a interesar vivir? Lógicamente lo ideal es estar lo más cerca posible de alguna de las puertas. De esta manera si llegan invasores tardas muy poco en resguardarte en su interior. Por eso desde que se construyó la fortaleza empezaron a crecer los arrabales, que eran barrios formados por diferentes grupos de artesanos y comerciantes que corrían a refugiarse dentro de las murallas. Y claro, esta gente necesitaba sus propias zonas de rezo. Esto hizo que se empezaran a construir ermitas justo delante de cada una de las puertas. Por eso la mayoría de las iglesias están extramuros. A estas zonas de rezo se les llamaba humilladeros, pero eso os lo voy a contar más adelante en el vídeo, en otra zona. Probablemente la figura más relevante e influyente de la historia de Ávila ha sido y es Santa Teresa de Jesús. Aquí se encuentra la iglesia convento que lleva su nombre. Se empezó a construir 70 años después de que ella muriese en el lugar exacto donde estaba su casa. De hecho se puede visitar porque ahí todavía quedan restos de la casa original de la que se conserva sólo la habitación donde ella nace y el jardín donde jugaba de pequeña. Fue un personaje históricamente muy interesante. En vidas llegó a considerarse la santa incluso por sus visiones. La desenterraron y enterraron cuatro veces y cada vez que lo hacían le quitaban trozos de hueso del esqueleto como reliquia y por eso hay un montón de restos esparcidos por el mundo. Por cierto, justo al lado de la iglesia está este palacio que dicen que ahí arriba en la parte alta hay un fantasma. No sé si será verdad o no, pero ahí lo dejo. Y lo que vamos a hacer es seguir por esta calle porque por aquí es toda zona de palacios. Y para los que os gusta el románico, esta es la Basílica de San Vicente. Por dentro es una mezcla de estilos porque en los 70 años que tardaron en construirla se vivió la transición justo del románico al gótico. Y una cosa muy curiosa de Ávila es que hay truco para saber si los edificios son muy antiguos o son más modernos. Las iglesias más antiguas de Ávila están construidas con esa piedra que se ve ahí de color naranja. Espera, lo voy a enseñar en otro sitio que se ve mejor. ¿Veis? Esa piedra es muy característica. Es una piedra que se llama piedra cadeña, que es de color naranja. Pero claro, esta piedra se sacaba de una cantera que había aquí en Ávila y se terminó agotando. Entonces tuvieron que hacer un cambio y lo que hicieron fue empezar a usar el granito gris, que era una piedra que también abundaba por aquí. Por eso hay algunos monumentos en Ávila que las partes más antiguas son de color naranja, como veis allí, pero sin embargo, las más modernas son de granito. Y aquí también se puede ver perfectamente lo que os comentaba. La parte que será más antigua, que es la de la piedra naranja, y lo que probablemente sean reformas, está hecha con la piedra gris, lo que es el granito. Esto pasa por muchas zonas de la ciudad. Si os parece poco monumento a la muralla, Ávila tiene también una impresionante catedral. Está situada en la parte más alta de la ciudad y comparte las piedras de su ábside con la muralla. Está construida en dos estilos, es románico, que es como se empezó, y gótico, que es como se terminó. Y además es el estilo con el que se hicieron la mayoría de las reformas. Pero si os pensabais que la parte de las piedras que hemos visto antes había terminado, os voy a enseñar una última, que es muy curiosa y es muy, muy característica de esta catedral. No lo hay en ningún otro sitio. Se dice que Sevilla tiene un color especial, pero lo que sí que tiene un color especial es la catedral de Ávila. ¿Y por qué? Una parte de la catedral está construida con una piedra que se llama piedra sangrante, que es única en el mundo y de la cual sólo había un filón en esta zona. Todo el interior, lo que es la parte de la cabecera, está hecha con esta piedra, que lo que tiene de especial es que tiene vetas de óxido de hierro. Eso hace que le dé un tono muy particular a la catedral. Esa zona es donde está la entrada, la muralla y el ábside. Y si venís por esta calle, aquí os podéis encontrar dos sitios que se han reconvertido. Un antiguo palacio y un antiguo ermita, que ahora las dos son museo. Bueno, después de esta primera tanda de visitas, vamos a comer algo. Os voy a enseñar algunos de los platos típicos que se comen aquí en Ávila. Otra de las visitas imprescindibles en el interior de la muralla es la Plaza del Ayuntamiento, o como aquí se la conoce, la Plaza del Mercado Chico. Esta plaza, además de la espectacular fachada de la Plaza Mayor y sus calles porticadas, tiene una curiosidad histórica. Y es que aquí se hizo el primer grabado taurino del que se tiene constancia en España. Se hizo en 1534 en esta plaza. Hasta aquí vino Carlos V y para homenajearle se le agasajó con una corrida de toros. Pero claro, una corrida de toros de la época, no de las de ahora. Ponían un cerco en toda la parte exterior, soltaban muchos toros y se metían muchas personas a torearlos, por lo que era una escabechina. De hecho, se dice a modo de broma que ahí Carlos V vio morir a más gente que en sus batallas. A partir de ahí dijo que no le volvieran a hacer nunca más ningún tipo de festejo de este estilo. Ha sido desde siempre una plaza donde ha habido muchos mercados. De hecho, los viernes aún sigue habiendo uno tradicional. Y es además la plaza donde una vez al año se hace el mercado medieval. Nos estamos centrando sobre todo en lo que es la parte interior de la muralla. Pero extramuros hay un sitio que sí que quiero resaltar. Y es este en el que nos encontramos, el monasterio de Santo Tomás, que también fue el palacio de nada más y nada menos que los reyes católicos. Vamos a verlo por dentro porque es uno de los grandes secretos de Ávila. Si buscáis un mirador en la ciudad de Ávila, este es el más bonito de todos porque se ve la muralla perfecta. Es el mirador de los cuatro postes, que es el humilladero del que os hablaba antes. Los humilladeros son lugares en los que la gente cuando salía de viaje, salía por las puertas y se detenía en estas zonas para rezar. Lo que hacía era humillarse ante la figura que había aquí para pedir suerte en su viaje. Este es un sitio espectacular sobre todo para venir cuando está anocheciendo porque se ilumina toda la muralla y desde aquí se ve muy bonito. Una de las grandes sorpresas que te llevas cuando vienes a Ávila es lo bonita que está iluminada por la noche. Así que lo que vamos a hacer es, nos vamos a montar en un tuk-tuk y vamos a dar una vuelta por la ciudad para ver toda la ciudad iluminada. ¡Gracias por ver!